Males, antiguos y mortíferos. Existen en cada rincón del mundo. Se pusieron muy cómodos. Han tomado lo que no les pertenece. Se han alimentado del sufrimiento de los demás. Me enfrentaré a todos. Y los aplastaré. Señor de las aguas, concédeme rapidez para esta prueba. Soy Nila del séptimo velo. Que encuentres la alegría en el más allá. Espero que los cielos estén mirando. Espero que estén nerviosos. Ashlesh, señor de la alegría, por haber robado mi nombre y mi destino, reclamo tu poder. Cuando muera, Ashlesh, mi espíritu será tuyo. Pero mientras viva, tu fuerza y alegría me pertenecen. El mundo no me ata. Soy poderosa y alegre. Que el mal tiemble ante mí. No pueden recordar a la mujer que era, pero conocerán a la heroína que soy. Mi pasado ya no existe. Lo cambié por la fuerza para hacer el bien. Siete manos para siete cerraduras ávidas de libertad. Aguas turbias es un lindo lugar. Siempre hay algo grande para matar. El señor de la alegría se retuerce de ira en su prisión. Su poder fue robado. Por mí. El mal se esconde en cada rincón del mundo, pero yo siempre lo encuentro. Semidioses iracundos, dragones tan antiguos como el mundo. No me bastan. ¿Quién sigue? Prefiero que mis enemigos sean mucho más altos, para que sea más justo. Me enfrentaré a los grandiosos villanos de los mitos y seré inmortalizada en una canción. Existo tan solo en un momento, en la dicha eterna e ininterrumpida. La alegría no es un poder fácil de dominar. Te infecta. Se apodera de ti. ¿Acaso es una prueba, dioses? Espero que no les importe perder a su aspecto. Señores de la luz caídos, ahora carne y furia. ¿Me enfrentarán? No eres nada, demonio. He destrozado a cientos de tu especie. Señor del terror, sé lo que eres en verdad. Dice como matarte. ¿Cuántas veces debo avergonzarte, Malcolm Graves? Ponme a prueba y la hoy. Sé que prevaleceré. La valiente Calista de Camabor, ahora reducida a esto. Tus ancestros y los míos alguna vez compartieron la misma tierra natal, Dara. Caras gemelas de la muerte. Pongo a prueba mi destreza contra el mismísimo fin. Conozco tu nombre, Sanusal. Eres débil por temerle a la muerte. Atreus, ¿verdad? Pocos son dignos de tener poderes como los nuestros. Trajiste a Diego a nuestras puertas, Sentinela. No es propio de una buena vecina. No somos iguales, Jericho Swain. Yo sé el precio que pagué. Tobías Félix, eres un embustero y un mal amigo. No me agradas. Diego, no caímos ante Camabor cuando estabas vivo y no caeré ahora. Comienzas a desvanecerte, oso de mil batallas. Pero te daré un último combate. La verdadera felicidad está en el corazón de la batalla. Reclamémosla. Soy Nila del séptimo velo. Comencemos. Prepárate. La alegría no flaqueará. Asesino enemigos del tamaño de las montañas. Tú estuviste bien, supongo. El río del destino ahoga a los indignos. Cuando veas al demonio, adviértele sobre mi fuerza. Un oponente con habilidad y valía. Te lo agradezco. Que encuentres la alegría en el más allá. Otro capítulo para la épica de Nila. Me temo que mi poder va mucho más allá del tuyo. El primero de nada. Dile a los otros ocho dónde encontrarme. Llámame cuando me necesites, Malcolm Graves. Pero estoy cansada de esto. Qué extraño. Siento una tercera presencia. Algo mucho más antiguo. Malcolm Graves merecía algo mejor. El mal de la antigua Camavor termina donde comenzó. Con un corazón roto. Conquista al enemigo frente a ti, sin importar cuán grandioso sea. Eso fue rápido. Debería haberme contenido. Ahora ya sabes a qué te enfrentas. Los enemigos más fuertes son sólo míos. Que nadie lo olvide. ¡Bestia de antiguas leyendas! ¡Enfréntame! He matado dragones más grandiosos que tú. ¡Dales mis saludos a las sierpes! He esperado mucho tiempo para luchar contra una leyenda como tú. ¡Por fin! ¡Un verdadero monstruo del antiguo mundo! ¡Barón Nashor! Me pregunto quién de los dos es más fuerte. Un enemigo perfecto para probar mis habilidades. ¡Prepárate, heraldo de la grieta! No te contengas, criatura del vacío. Quiero que sea una pelea justa. ¡Yo soy la alegría en persona! ¡Recuerden mi nombre! ¡Nila! ¡Dame esos cinco, demonio! ¡Au! ¿Qué estás haciendo? ¡Sí, pero no tan fuerte! ¿Esos son nervios? ¿Intentas compensar algo? ¿Necesitas un momento? ¡Soy Nila, del séptimo velo! ¡Acepta mi desafío! ¡Hablas con una gran pasión, pero nada de cerebro! ¿Dónde lo dejaste? Ashlesh se volvió para contemplar las estrellas, y su hambre solo creció. Abatido cayó, extendiendo hacia arriba sus siete manos. Ahora descansa, atrapado en el séptimo velo en la profundidad de las aguas. ¡Mi leyenda aún está por escribirse! ¡Ja! ¡Mi alegría perdura! ¡La épica de Nila no termina aquí! ¡Acepta la alegría! ¡Aguas mansas! ¡Que la alegría te proteja! ¡El río te lleva! ¡Cúbrelos! ¡Siente la dicha! ¡Ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Encantador! ¡Alegre! ¡Con rapidez! ¡Sube! ¡Agua, ¡ataca! ¡Fluye! ¡De nuevo! ¡Baila sobre el lago! ¡Agua, sube! ¡Este es mi dominio! ¡Ningún enemigo puede igualarme! ¡Muévete como el río! ¡Desafíame aquí! ¡La alegría te encontró! ¡Avanza! ¡Llegó el momento! ¡Enfréntame! ¡Prepárate para la muerte! ¡Acércate! ¡Aquí estoy! ¡Dicha! ¡Júbilo! ¡Ningún adversario es demasiado poderoso para mí! ¡Ni dioses ni demonios pueden detenerme! ¡Hay un gran poder detrás de mi sonrisa! ¡Ten cuidado! ¡Derribaré a los gigantes! ¡Cuando fluyes como el agua, nada puede dañarte! ¡Es emocionante enfrentarse a las bestias ancestrales! ¡Triunfo y júbilo! ¡Entre más grandes son, mejor es la pelea! ¡Dicha en la vida y dicha en el más allá! ¡Vuelve a la oscuridad en su propia contra! ¡Aparta el miedo y escúpele en la cara al mal! ¡Lo di todo por esta fuerza! ¡Lo único que siento es alegría! ¡Es complicado! ¡Domina un mal! ¡Destruye el resto! ¡Que las batallas escriban las páginas de la historia! ¡Entreguémonos a la alegría! ¡Sólo necesito tres armas, agua, músculos y mente! ¡Tráiganme más enemigos a derrotar! ¡Río del destino, guíame a la grandeza! ¡La alegría fue mi elección! ¡La elegiría otra vez! ¡Retuércete en tu prisión, demonio! ¡Yo tengo el control! ¡Mi épica será vasta y alegre! ¡El agua nos ata, igual que ata al demonio! ¡Encuentra tu forma, agua! ¡Luchemos como iguales! ¡Vaya oponente de valía! ¡Mi dicha es la batalla! ¡Júbilo infinito! ¡Agua, toma forma! ¡Sí, reclama tu alegría! ¡Agua, a mí! ¡El río crece! ¡Qué felicidad! ¡Que los cielos sean testigo! ¡Deja tu huella en el mundo! ¡Corte de agua! ¡Se te avisó! ¡Y qué tan fuerte eres tú! ¡Sólo somos tú y yo! ¡Euforia! ¡Demonio, obedéceme! ¡No caeré ante ti! ¡Se escribirán canciones sobre esto! ¡Recuerden mi nombre! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias! ¡No caerá! ¡No! ¡Jo! ¡No! 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 ¡Gracias!